He conocido un amor, sobrepasa todo dolor Vive en mi corazón, sobrepasa mi razón Yo vivo en ti, y tu en mi, tu voz en mi, todo, todo, despertó Brilla tu amor Si estás conmigo, el sol sale de nuevo La tormenta se calma, de vivir tengo ganas, todo es nuevo Tu presencia en mi casa, mi refugio, tus alas, todo es nuevo Yo vivo en ti, y tu en mi, tu voz en mi, todo, todo, despertó Brilla tu amor Brilla tu amor Brilla tu amor Yo vivo en ti, y tu en mi, hey Oh, tu voz en mi, todo, todo, despertó Yo vivo en ti, y tu en mi, hey Oh, tu voz en mi, todo, todo, despertó Brilla tu amor Brilla tu amor Brilla tu amor Brilla tu amor